La posibilidad, y es por la que se optó, es que sigue el Coneval, nada más que con un plan de austeridad, es decir, primero que haya una renovación, porque el director llevaba 13 años, nada más tiene una formación distinta, nada más tiene una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno, él es una corriente de pensamiento más cercana al neoliberalismo. No quiero hablar de las escuelas, ese es un asunto de ustedes, de investigarlo, porque yo tengo que ser también respetuoso a las personas, a veces tengo que dar pruebas puntuales, pero les pido que se investigue. Había una escuela que era la que proporcionaba a todos los funcionarios del gobierno durante el periodo neoliberal, era de donde salían todos los funcionarios del gobierno. Bueno, ya no estamos de acuerdo con esa política y no es un asunto ideológico, aclaro, es que esa política resultó un rotundo fracaso para el país.